Para la historia del arte, Linda Shealy, estos macabros rituales de sangre constituyen la clave para comprender el mundo maya en toda su complejidad. En el nuevo mundo, la gente creía que el alma es la parte más fuerte del ser humano, la parte indestructible, lo que pasa de abuelos a nietos, generación tras generación. Por el contrario, en su mundo, lo eterno se hallaba en la sangre, de modo que, si se quería realizar una ofrenda, tenía que ser del tesoro más apreciado que existía en la tierra, es decir, de sangre. Cuando el rey ofrecía su sangre, ante todo estaba ofreciendo la sustancia más valiosa de este mundo. Porque su sangre, gracias a sus ancestros, su origen divino y a las veces que había viajado hasta el otro mundo y había regresado, era mucho más poderosa que la de cualquier otro mortal. No olvidemos que, para probar su honestidad, el rey debía realizar periódicamente rituales de autolaceración y también de sangre, haciéndola brotar de los genitales. En realidad, todos los mayas realizaban ofrendas con su propia sangre. La diferencia entre ellos y nosotros es que lo tenemos más fácil. Nosotros pagamos impuestos. En realidad, solo tenemos que sacarnos dinero del bolsillo. Se nos permite ofrecer algo no doloroso. Algo que no nos representa ningún esfuerzo. Sin embargo, los mayas no permitían este tipo de pseudo-sacrificios. Había que pagar con la propia sangre. También existían otros tipos de ofrendas más sangrientas. Los percheros de calaveras, celebraban sacrificios con prisioneros de guerra para garantizar la continuidad del mundo maya. También el juego de la pelota tenía un final mortal. En realidad, la competición no tenía nada de juego. Los perdedores, eran sacrificados en honor a los dioses. Los mayas, dejaron constancia de este horror para conocimiento de las futuras generaciones. Todavía es posible escuchar el eterno grito de dolor de alguna víctima sacrificada. El señor de Pacal, que reinó durante casi 70 años, fue uno de los reyes más poderosos de la historia de América. El décimo de una dinastía que durante tres siglos había gobernado Palenque. Estos monarcas, arrogantes y tiránicos, sometían bajo su autoridad complejas ciudades de miles de habitantes y extensos territorios. Pero, ¿en qué se basaba su autoridad? ¿Por qué sus súbditos se sometían a semejante tiranía? Seguimos buscando el origen del poder de estos reyes. Buscamos una explicación económica, política y militar a gran escala. Pero el poder no se basaba en el control de los recursos, de la política económica o de los grandes ejércitos, sino que se cimentaba en sus creencias. Ahí estaba el verdadero poder de los reyes mayas, gracias al cual se pudieron hacer realidad magníficas proezas. El poder de los reyes mayas. Para comprenderlo, debemos seguir un rastro de sangre. Un cuchillo fabricado con el espinazo de una raya. Una cuerda de espinas. Estas son las claves para comprender, el poder sagrado de los reyes mayas. Las puertas de cada templo, eran el umbral del inframundo. Dentro del templo, el rey y la reina recreaban el momento mítico de la creación del pueblo maya. De acuerdo con la mitología, los dioses crearon al hombre a partir de su propia sangre. Este es el sacrificio original. En la tierra, el rey era un dios. Y la sangre, el precio del poder. La deuda con los dioses que debía ser pagada. Los mitos y símbolos no bastaban. Debía correr la sangre. Y la sangre de los monarcas, de la lengua y los genitales, era el eterno nexo que vinculaba aquel sacrificio original, el que también habían realizado los dioses con la vida humana. Los súbditos observaban. El sacrificio del rey era recibido por los dioses. A cambio, el pueblo creía que los dioses harían amanecer, llover y crecer el maíz. Actualmente, los chamanes mayas siguen practicando sacrificios de sangre. Pero en nuestros días, las ofrendas se realizan con sangre de pollo. La antigua creencia perdura intacta, aunque reducida a un pálido reflejo de los ritos y ceremonias del periodo clásico. La sangre sacramental sigue alimentando la imaginación de este pueblo. Sin embargo, el contexto de las creencias ha cambiado. Fueron forzados a adoptar la religión cristiana, pero ésta pasó a constituir un elemento esencial del sistema de vida maya. El ideal cristiano de un rey divino que derramó su sangre para redimir a la humanidad, casaba perfectamente con sus creencias. Para los antiguos mayas, en la sangre de los reyes estaba el seno de la vida. El sacrificio del rey garantizaba la estabilidad del mundo y aseguraba la benevolencia de los dioses y la fe del pueblo. El rey era el centro del universo. Si él desaparecía, todo el sistema se venía abajo. Para Arthur Demarest, la crisis del periodo maya clásico empezó cuando el pueblo perdió la fe. El ritual, la ceremonia, el templo y la figura del rey manifestaban el origen del poder de los monarcas. Y cuando aparecían problemas graves, cuando se perdía una batalla, las consecuencias podían ser mucho más devastadoras de lo que cabría esperar. Tenemos que entender que la autoridad se basaba en la fe en el rey. Si el rey era realmente un dios en la tierra con poder para manipular las fuerzas del universo, el fracaso resultaba inaceptable. Por lo tanto, repercutía en todo un sistema incapaz de asimilarlo. Leonor Demarest, la medida de los monarcas, con la alegría de los monarcas, Gracias por ver el video.